7 de la mañana, 43 minutos, a esta hora saludamos al asambleísta del Movimiento Político Avanza, Bayron Pacheco, electo quien obviamente hoy se posesiona la nueva Asamblea Nacional. Buenos días, Bayron, ¿cómo le va? Javier, un gusto saludarle, buenos días al país. Todo bien, esperando llegar hoy a las 10 de la mañana a la Asamblea Nacional para elegir a las dignidades del primer poder del Estado, conforme lo manda la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Bayron, ¿cuál es el propósito que tienen ustedes como Avanza? Entiendo que usted es jefe del bloque, ¿no? Así es, Javier. ¿Con qué propósito Avanza? Bueno, Avanza va con el propósito de cumplir con nuestros electores, va con el propósito de cumplir con el país, y va con la consigna de crear leyes y de fiscalizar en bien del país. Necesitamos aplicar lo que dice la Constitución de la República respecto de las funciones de un legislador, de un asambleísta. Estas son las de crear leyes, la de extinguir leyes, la de derogar leyes, la de reformar leyes en el plano de la legislatura. ¿Para qué? Para construir un marco jurídico que le brinde a la sociedad ecuatoriana seguridad. Seguridad en el plano jurídico, seguridad en el plano ciudadano, en el sentido estricto de la palabra, crear leyes, reformar leyes para fortalecer el aparato productivo, dinamizar la economía del Ecuador. Y lo otro es la fiscalización. Entre otros aspectos. Y le decía, por supuesto, que la Constitución de la República manda, no es un acto discrecional del legislador, para que cumplamos la tarea fiscalizadora, que no es otra, que no es otra, sino la de velar y precautelar para que el erario nacional, los fondos públicos sean debidamente utilizadas. Pero fiscalización también significa e implica de que no solamente fiscalicemos al Ejecutivo, sino absolutamente a todo funcionario público. Nadie está por encima de la ley. Con 100 asambleístas, el movimiento Alianza País tiene la hegemonía. Ustedes son quizás un poco más cercanos a quienes de alguna u otra manera están en el gobierno. De hecho, así lo han señalado los máximos directivos de avanza. Y en ese sentido, entonces, se tendrá que ir acoplando. Digo yo, para lo que usted plantea, esta generación de algunas leyes y del tratamiento de las que están todavía por aprobarse, ¿no? Las que están a aprobarse tienen que seguir el trámite como lo establece, como lo establece la norma, como lo establece la ley. Aquellos que están con informe para primer debate tienen que pasar al pleno para su aprobación. Aquellos que han sido discutidos en segundo debate y están para votación quedará a criterio de las autoridades de la asamblea, de las nuevas autoridades, que entre paréntesis histórico lo que va a suceder hoy, cuando se elija, porque avanza, va a aportar con sus votos, nos vamos a sumar con nuestros votos a la posición de Alianza País para escoger a Gabriela Rivadeneira como presidenta de la asamblea, a Roxana Alvarado y a Marcela Aguinaga como primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta. Tenemos que agotar el trámite que establece la ley en estos casos, pero somos aquellas personas que estamos completamente decididos a agotar el diálogo para buscar consensos, pero también a respetar el criterio ajeno. Hay que respetar a quienes piensan en contrario. Fortaleceremos nuestras propuestas a través de nuestras iniciativas. ¿Para qué? Para que se constituyan en un aporte a las leyes que aprobará la Asamblea Nacional. Primero porque existe una obligación constitucional, Javier. La transitoria primera de la Constitución manda para que dejemos de estar en mora política, porque la Asamblea está en una mora política frente al país debido a una oposición ciega que no ha permitido que se apruebe ley de comunicación, por ejemplo. Prioridad tienen ahí, por ejemplo, el nuevo Código Penal Integral, que es lo que se ha escuchado que debería estar ya en uno de los primeros para el análisis. Segundo, ley de comunicación. Tercero, vendría ahí ley de aguas, ley de tierras, ley de culturas. En fin, hay una serie de aspectos legales. No nos olvidemos, Javier y ecuatorianos, de que eso tenía que haber sido aprobado luego de un año de puesta en vigencia la Constitución que nos entregó Montecristi. Pero no se aprobó, no se aprobó. Han pasado ya más de ese tiempo. Así es que existe de nuestra parte la obligación por responsabilidad, por mandato constitucional y por mandato ciudadano, porque algunos temas como Constitución fueron elevados a consulta popular y fueron aprobadas, ¿no? En última consulta popular. Y la propuesta que ha hecho Alianza País a la que nosotros nos sumamos es de que en los 100 primeros días estén evacuadas estas leyes que usted acaba de mencionar. ¿100 primeros días? Así es. ¿De esta nueva Asamblea? Está dentro de la agenda legislativa para ser aprobados dentro de los 100 primeros días. ¿La juventud parece que prevalece dentro de la Asamblea hoy en día? Bueno, consideramos que el 47% de los asambleístas están en el promedio de los 45 años, ¿no es cierto? Dentro de los que también me incluyo. Existe una renovación de la clase política, existe una renovación generacional e inclusive en su justo derecho también de género. Una muestra de lo que va a suceder hoy es un hecho histórico. Le decía hace unos momentos en otro medio de comunicación, yo vengo orgullosamente de la ciudad y de la provincia del Cañar, de donde proviene doña Anela Martínez. Qué orgullosa estará ella en este momento al ver de que se reconoce el esfuerzo, la lucha y la capacidad de la mujer ecuatoriana cuando hoy se elija a las personas. Van con otra visión entonces dentro de la Asamblea, así lo considera usted, Bayron. Perdón, no la escuché bien. Van con otra visión. Vamos con la visión de trabajar por el país. Existe un nuevo esquema y una nueva forma de legislar y de fiscalizar. El viejo país quedó atrás. Hoy vamos con una visión diferente, la de construir un nuevo Ecuador en base a actitudes. Y las actitudes las ha estado viendo el pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Vamos a una segunda etapa de la Asamblea Nacional. Y esta segunda etapa esperamos que sea mejor que la primera. Bayron, éxito, ¿sá? A usted, Javier. Y en cualquier momento estaremos dialogando sobre temas, obviamente, ya dentro de la función legislativa. Nuestro bloque y este legislador estará a sus órdenes. Gracias a Bayron Pacheco, asambleísta de Avanza, que a propósito hoy, 10 de la mañana, pues se instala la nueva Asamblea Nacional. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.